A levantar la pelota, allá va Edison, le pega directo, golazo de Edison, gol, millonario, que gol dibujó Edison Méndez poniéndole toda la rosca, además alto y que caiga justo, un golazo, estaba advertido, se lo había advertido Andrés Boyacero, gana cómodo en el nuevo. Es un golazo, la verdad que es un golazo, cómo le pega el efecto, la verdad que por más que la avisen al arquero, ahí tiene que dar tres o cuatro pasos para atrás y meter la mano, sería una atajada casi imposible, porque la pelota termina hasta pegando en el palo y se mete cruzando ya la parte interna del pórtico policial. Decíamos antes del tiro libre que Melec tenía muchos puntos altos.